Es que estoy con Gustavo, ya sabes que me pone el día de todo. Oye, padrísimo lo que le propusiste a Zahid, cuéntame cómo estuvo. Déjame te cuento, Luzma, y a ustedes también, que un día venía por el centro, que además es una maravilla ir al centro histórico de la Ciudad de México. Estoy de acuerdo. Entonces, ahí por la calle de Victoria, de repente volto a la izquierda y digo, Museo del Policía, entonces llegó el lunes, le digo, Zahid, ¿por qué no haces un reportaje del Museo del Policía? A ver, ¿qué hay ahí adentro, no? ¿Y te hizo caso? Macanas, ¿o qué hay? Seguramente esposas, ¿apoyas? Seguramente. Entonces, la verdad, no lo he visto, ¿lo vemos? Órale, vamos a conocer. Soy Oliver Seldead, hoy ando dando el rol en el centro histórico y me lancé a la calle de Victoria 82 para presentarles un museo muy especial. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! Oye, José Luis, a ver, cuéntame, ¿por qué hacer un museo del policía? Porque es importante que la gente conozca de dónde viene la policía, cuáles son sus orígenes, desde cuándo, qué es lo que, las funciones que tienen. Entonces, eso es muy importante que la gente conozca, vaya aprendiendo quién lo protege. Sí, oye, justamente eso, ¿no? Porque la policía merece todo nuestro respeto y a veces como que nosotros la vemos y en lugar de respetarlo los insultamos, ¿no? Sí, desafortunadamente se han hecho acreedores de una mala fama, pero hay policías muy valiosos dentro de la institución y que siempre están atentos a servir al ciudadano. Y aquí, como veo una moto, por lo menos me voy a subir a dar el rol, ¿no? Ah, no, ahí dice no tocar, no subiste. Oye, cuéntame, ¿qué podemos encontrar en las salas, más o menos? Pues tenemos artefactos que utiliza la policía, tenemos granadas, tenemos armamento, claro, son de utilería, ¿no? Sí, no, si no ahorita van a venir por un souvenir. Sí, no, tenemos uniformes, historia de institución. Ay, ya me encontré otra moto y yo creo que Pedrito sí me va a dejar subir, ¿verdad? Ay, tampoco. No tocar, no subir. No me puedo subir aquí a nada. ¿Sabías que antes a los policías se les llamaba Serenos? ¿Sereno? A ver, ¿qué onda como que Sereno Moreno? Bueno, se les llamaba Serenos porque ellos en sus rondas decían cómo se encontraba la situación y decían las ocho y Sereno. ¿Y cuando se armaba el alboroto? Pues a correr, ¿no? ¿Sabías que este edificio se inauguró en 1908 y fue la sexta inspección policial? Y aquí estoy viendo que también los policías pueden estar estudiando licenciaturas, maestrías. Sí, tenemos seis licenciaturas, dos maestrías y un doctorado. Y aquí tenemos la sala en donde tenemos algunos de los uniformes que se han usado en la policía. Tenemos ahí cuando se hizo la película de Cantinflas. Qué chulo, se veía Cantinflas así, ¿eh? Claro. Y nada más que le hacían, ¡sorres, jefe! Exactamente. Miren, y por fin me encontré una moto que no dice no subirse. Entonces nosotros regresamos al Foro de Sale el Sol. Y yo llego en esta chulada. Ahora sí. Arreque llegando al caminito. ¡Aquí me chulo! Sale el Sol. Lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión. ¡Aquí me chulo!